Ha sido la imagen más repetida de los últimos días. El príncipe don Felipe ha encontrado el amor en una brillante periodista a la que presentaba públicamente este mismo lunes. Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Leticia. Una profesional de televisión a la que nuestro colaborador, Tico Medina, ya se había referido tiempo atrás. Un rostro conocido, muy buena profesional. ¿Ella es periodista? Ella es periodista, sí. No voy a decir más nada. Solo faltaba ponerle nombre y apellidos, algo de lo que se encargó con té de tarde en primicia. Han tomado café y se les ha visto tomando café con una periodista de la televisión pública, con Leticia Ortiz, me decías, con ella, con Leticia Ortiz. Eran alrededor de las 7 de la tarde del sábado cuando Casa Real emitía un comunicado confirmando el compromiso del heredero a la corona. Telemadrid era la primera televisión que interrumpía su programación para dar la noticia del año. La Casa Real acaba de informar a través de la agencia EFE. La vorágine informativa comenzaba. Una destacada periodista de televisión había conquistado el corazón del soltero de oro más codiciado. Todos queríamos saber cómo era ella, quién es su familia. Los dos estaban guapísimos y enamorados, ¿no? Muchas y excelentes cualidades para ser la futura reina de España que han convencido de pleno a sus majestades. Sin que hacer esfuerzo, porque si no estoy más bordo de felicidad. Hasta el lunes por la tarde, la única imagen de la pareja era esta. Doña Leticia era la prometida del príncipe, pero solo ellos sabían que la periodista tenía la mejor exclusiva en sus manos. A las puertas de Zarzuela, el príncipe de Asturias hacía su presentación a la prensa. Faltaba muy poco para que ambos acudieran al primer acto público desde que se anunciara su compromiso. Al llegar al Teatro Real, los flashes se dispararon. Hoy todas las miradas están puestas en ellos. La imagen de la petición de mano captada por hasta 300 reporteros ha dado ya la vuelta al mundo. Todos los ojos estaban puestos en ellos en una petición de mano llena de curiosas anécdotas. Una persona afanada en crecer por dentro y en tener una visión del mundo. De la vida muy justa y muy comprometida. Esto te lo voy a recordar. Tras hacer su aparición en el patio de los Austrias, don Juan Carlos y doña Sofía esperaban pacientemente a los prometidos, hasta que el personal de protocolo se encargó de dar por concluidas las preguntas. De nuevo, doña Leticia mostraría su espontaneidad cuando al comparecer sus padres hizo este simpático gesto para marcar la diferencia de estatura entre su madre y don Juan Carlos. Siempre preocupada por la imagen, la prometida de don Felipe estuvo pendiente en todo momento del príncipe, al tiempo que doña Sofía echaba un vistazo a los gemelos que le habían regalado. La mayor naturalidad y menor rigidez protocolaria fueron ayer las claves de una petición de mano con estas instantáneas para el recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!